3, 2, 1 Y ahora tengo a una invitada especial Hola, soy Gladita Bueno, mi nombre es Gladia Sperga ¿Qué ha pasado? Y ahora voy a invitar a una... ¿Eh? Invitar a una invitada especial Y ahora tengo a una invitada especial Hola, soy Claudia y mi... Bueno, esto fue todo por hoy Mi nombre es Claudia Sperga Y me dio mucho gusto acompañar el día de hoy A hacer las Keiko Las Keiko Las Keiko 3, 2, 1 No olvides seguirme en mi Facebook, Twitter e Instagram Y suscribirte a este video si eres nuevo Suscribirte a este video No olvides darle me gusta Dale like Dale pues 3, 2, 1 No olvides... ¿Qué traes? Me paniqué la mano No olvides... Ay, no, juro no olvides Suscríbete Cuéntame 3, 2, 1 ¡Suscríbete! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué comete algo nuevo? 3, 2, 1 Siento mi par ¿Qué? Diciendo A Ay, mentira Se quedó bien Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos Yo subo video todos los jueves por la hora de acá en México ¡Féa! 3, 2, 1 ¡Féa! ¿Qué va a decir una cosa en la... ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¡Féa! Gracias por ver el video